Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es viernes, viernes 3 de marzo del 2023. Por fin llegamos al fin de semana y también espero que le esté pasando de maravilla. Además agradezco que se quede con nosotros en esta transmisión que es completamente en vivo porque tenemos la información más importante y oportuna de las últimas horas. Mi nombre es Óscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y fue durante la mañana de este viernes que abuelitos desafortunadamente se desmayaron a las afueras del Banco del Bienestar por estar parados más de cinco horas bajo el sol y las altas temperaturas. Algunos abuelitos estuvieron afuera del Banco del Bienestar en el centro de Coatzacoalcos por más de cinco horas. De tal manera que aunado a las altas temperaturas que se presentaron este viernes, por lo menos dos abuelitas se desmayaron. Y lo peor es que no llegó a tiempo ningún servicio médico. Es por ello que los familiares pidieron a las autoridades que haya disponibilidad de al menos una ambulancia y se cierre la calle de Juárez cuando haya entrega de pensiones a los adultos mayores. Inclusive otra de las cajas es que en una ferretería que se encuentra justo en la esquina de Juárez y Guerrero, el personal de la misma les pedía a los abuelitos que no estuvieran enfrente de su tienda. Y lo único que hacían las personas adultas mayores era refugiarse del sol. Ahí son tres cajeros y ya va a estar trabajando uno. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿por qué no ponen más personal para que vaya fluyendo esto más rápido? Y ahora vamos con la información policíaca de la ciudad de Coatzacoalcos. Y desafortunadamente, durante la mañana de este viernes, un hombre de entre 40 y 50 años de edad aproximadamente fue baleado en las calles de la colonia Jardines de California. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento y los sospechosos se dieron a la fuga. Entre 4 y 5 impactos de arma de fuego de grueso calibre fue ejecutado la mañana de este viernes una persona del sexo masculino cuyo cuerpo terminó tendido boca abajo en medio de la vía pública. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas en el cruce de Chichen Itza y Monte Albán de la colonia Jardines de California, al poniente de Coatzacoalcos. Sujetos no identificados dispararon en contra de un hombre de entre 40 y 50 años de edad, quien caminaba sobre la calle Chichen Itza cuando fue interceptado por los desconocidos, quienes le dispararon en varias ocasiones. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, los que luego de revisarlo señalaron que ya no contaba con signos vitales. El hoy exinto vestía una bermuda color gris, playera verde fosforescente y zapatos azules marca Pirma. Más tarde, personal de servicios periciales acudió a realizar la inspección ocular y el levantamiento del cadáver que fue enviado al servicio médico forense. Se encuentra en ese momento en calidad de desconocido. En lo que va del año, suman un total de cinco personas que han sufrido muertes violentas en Coatzacoalcos. Igualmente, durante la mañana de este viernes fueron los pescadores de la Villa de Allende quienes localizaron el cuerpo de un masculino, quien aparentemente era un obrero que desapareció hace 23 días en la terminal marítima de Pajaritos. Pescadores de la Villa de Allende localizaron esta mañana el cadáver de una persona del sexo masculino, que podría tratarse del obrero Williams Luria Guzmán de 42 años de edad, quien desapareció desde el pasado 8 de febrero. De manera extraoficial, por medio de fuentes de la familia del obrero desaparecido desde hace 23 días, fueron llamados para que acudan a la terminal marítima de Pajaritos para confirmar o descartar la aparición. Justo al día siguiente de la desaparición, los familiares del obrero se manifestaron en la entrada de la terminal logística, pues personas no identificadas le informaban que Williams estaba muerto. Williams Luria fue visto por última vez el día 8 de febrero, cuando salió de su casa ubicada en la colonia Las Tinas del municipio de Chinameca, para dirigirse a su centro de labores. El trabajador entró a la labor a la medianoche de ese día, sin embargo, no se supo más de su paradero, pues al día siguiente no regresó a su casa. Hace unas horas, los familiares de Williams fueron informados por las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo, por lo que se trasladaron hacia el complejo petroquímico, en espera de que puedan identificarlo y darle cristiana sepultura. Y fue durante la noche de este jueves en que cayó una cornisa de concreto de un viejo edificio de la ciudad de Coatzacoalcos, de las calles del centro. Cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado y dejó lesionada a una mujer causándole una herida en la cabeza. Daños a un vehículo y una mujer lesionada en la cabeza fue el resultado de la caída de la barda de la cornisa de un viejo edificio, ubicado en el centro de la ciudad. Se logró establecer que alrededor de las 19.30 horas del jueves, ha causado una racha de vientos del norte y posiblemente por el sismo ocurrido la noche del miércoles, la estructura de bloque concreto se vino abajo. Algunos escombros cayeron sobre un automóvil marca Nisantibusuru color blanco, que se encontraba frente al viejo edificio situado en el número 415 de la avenida Benito Juárez en el centro de la ciudad, frente a la unidad integral de procuración de justicia. La mujer lesionada fue auxiliada por los cuerpos de emergencia. Protección Civil llegó al sitio para acordonar, pero los escombros quedaron esparcidos en la banqueta, por lo que obligaba a los peatones a bajar al arroyo vehicular, con el riesgo de que se registre otro accidente, por lo que hicieron el llamado a las autoridades para retirar el escombro que cayó del techo. Igualmente fue durante la tarde de este jueves en que un taxista en completo estado de ebriedad arrolló a una mujer en las calles de la colonia Teresa Morales al poniente de Coatzacoalcos. Desafortunadamente el responsable se dio a la fuga y la mujer quedó gravemente lesionada. Gravemente lesionada resultó una vecina de la colonia Teresa Morales, quien fue arrollada por un taxi que conducía a un sujeto en completo estado de ebriedad, quien logró darse a la fuga. El fuerte accidente ocurrió alrededor de las 14.30 horas en la esquina de Tajín y Bonapag, de la citada colonia. La lesionada fue auxiliada por personal de la Cruz Roja, quienes la canalizaron al Hospital General de Zona Número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se reporta en estado de salud grave. La lesionada es una mujer de nombre Beatriz, de aproximadamente 55 años de edad, quien sufrió fractura expuesta del tobillo izquierdo, fracturas de varias costillas y un brazo. El causante del accidente fue el conductor de un automóvil marca Nisanti Pusuru, habilitado como taxi, marcado con el número 3.551. Según testigos, el conductor del taxi manejaba en completo estado de ebriedad y tras el accidente hizo una maniobra en reversa para tratar de rematar a la víctima, pero los curiosos lo impidieron, mas no lograron detener al taxista, quien aceleró para retirarse del lugar. De acuerdo con los familiares de Doña Betty, se le disparó la diabetes y la presión y los pronósticos son poco alentadores, por lo que desde la noche de este jueves iniciaron los trámites para entablar la formal denuncia en contra del responsable de los hechos. Son los vecinos de la colonia Playa Sol de Coatzacoalcos quienes denuncian que tienen más de dos semanas con arena acumulada en sus calles, esto tras el paso del Frente Frío número 33. Vecinos de la colonia Playa Sol en Coatzacoalcos cumplieron dos semanas de tener acumulada la arena en las calles aledañas tras el paso del Frente Frío número 33. Solicitaron al gobierno del alcalde Amado Cruz Malpica, que retienen la arena ya que afecta a cientos de residentes de los edificios situados entre las calles Niños Héroes, Justo Sierra y Bernardo Simonín. Aunque maquinaria pesada y volteos trabajan en la recolección de las toneladas de arena que siguen acumuladas en el malecón, aún quedan varios tramos afectados. Las tareas tienen como objetivo liberar el paso a los automovilistas, aunado a que es material que viene desde la playa, que en los últimos años le ha ganado terreno a la costa. Es algo que perjudica a todos los vecinos, a los niños, cuando vuela mucha tierra, los ojos, es algo que sí se necesita que retire. Hay un drenaje ahí que ya tiene más de cinco meses y son aguas negras, igual es un mal olor muy fétido y está perjudicando. De acuerdo con el director de obras públicas de la ciudad de Coatzacoalcos, los avances en la rehabilitación de la expoferia de esta ciudad van en un 65% y pretende entregarse el trabajo completo antes del 31 de marzo. Los trabajos de rehabilitación de las instalaciones de la expoferia de Coatzacoalcos llevan un avance del 65%. El director de obras públicas, Arturo Delgadillo, dijo que han encontrado hasta serpientes que lograron ser capturadas por elementos de protección civil, además de retirar la documentación que mantenía resguardada la Fiscalía General del Estado en este recinto. A casi menos de un mes de su inauguración, el director de obras públicas sostuvo que está garantizado que el 31 de marzo se entregarán las instalaciones completamente dignas para el arranque oficial de la expoferia Coatzacoalcos 2023. Detalló que se ha hecho limpieza general en toda el área, se están pintando guarniciones y será esta semana cuando se instalen las láminas para los 400 son stands que habrá durante la fiesta del pueblo. Y ahora nos vamos hacia el municipio de Cozoliacaca y le presento esta desgarradora historia en que una humilde abuelita le pide ayuda a la población ya que perdió su vivienda y todas sus pertenencias en un incendio. Una humilde vecina de la colonia Morales Gordillo pide ayuda a la población con la finalidad de volver a fincar su vivienda ya que perdió la misma consecuencia de un incendio. La señora Sarai dice que ella se dedica a la venta de verduras, rudas, cilantro, perejil, entre otros artículos de manera ambulante, por lo que el día 2 de marzo salió a trabajar y fue al retornar por la tarde que sus vecinos le dijeron que su vivienda se había quemado y aun cuando llegó protección civil y bomberos de Cozoliacaca, el fuego acabó con todo dado que la casa era de lámina y cartón. Doña Sarai dice que vive ahí con su esposo y su hijo pero ellos no estaban ignorando que fue lo que ocasionó el incendio dado que ella no cuenta con servicio de energía eléctrica pero al perder todo hoy espera que la ciudadanía le done lo que pueda para rehacer su hogar, ya sean láminas, madera, ropa, encenas domésticos, entre otros artículos que le pueden ser de mucha ayuda. Protección civil de Cozoliacaca que concurrió al lugar donde además de la humilde vivienda, el fuego se encontraba en pastizales de la parte posterior de la misma, logrando que el fuego no se extendiera sobre otras viviendas. Si me podrían ayudar con algo, con lo que ellos puedan, verdad, porque no tengo ni cabeza por dónde voy a empezar. Y ahora nos vamos al municipio de Minatitlán y es que fueron los familiares de Juan García, un joven que fue asesinado en 2021, quienes exigen justicia por él y por su padre, quien desafortunadamente quedó postrado en una silla de ruedas. Hasta las afueras del juzgado cuarto de primera instancia, ubicado en la calle Valparaíso, se manifestaron familiares y amigos del extinto Juan García, asesinado el 31 de octubre del 2021 a balazos, mientras que su padre Carlos García López quedara aliciado en silla de ruedas como consecuencia del ataque que recibiera su hijo, a manos de presunto amante de su ex nuera. En su silla de ruedas y tras más de un par de horas de espera, ya que fue citado por tercera ocasión al juzgado, Don Carlos narra la triste situación en la que perdiera a su hijo, y en la cual él quedó atado a una silla de ruedas sin poder trabajar en sus actividades de campo. Recuerda que acá el 31 de octubre de 2021 llegó a su hogar Daniela, la cual dijo que quería ver a su hijo, luego de que lo abandonó y la guardia y custodia la tenía el padre Juan García. Eso fue cerca del mediodía, pero luego la mujer quiso llevarse al menor, por lo que discutió con su expareja Juan, que le hacía ver que podía verlo, pero no llevárselo, llamando a esta a su presunto amante, el cual llegó con un par de sujetos en un taxi y disparó sobre Juan y él, causando la muerte del primero y dejando herido al segundo. Dijo que ha sido todo un peregrinar en la fiscalía de Tatahuicapan, como ahora en los juzgados, donde ya van tres veces que se le cita con su dolor e inmovilidad. Llegó acompañado además de familiares y vecinos que claman justicia en que se aplique contra Guadalupe y su pareja, que disparó sobre Juan, así como que se hagan cargo de la reparación de los daños. Y fue justo después de un acalorado diálogo con los taxistas y conductores en que personal de Caminos y Puentes Federales ha determinado que no se cerrará el camino vecinal que comunica al municipio de Zaragoza. No cerrará Caminos y Puentes Federales el acceso del camino vecinal que comunica a Zaragoza por la zona de la autopista Cozolacaca-Cayucan. Hoy al ser enterados taxistas de este municipio que personal de Capufe venía colocando vallas de concreto en la orilla de la carretera, cercando accesos, de manera inmediata se movilizaron y encabezados por Filiberto Hernández, se trasladaron hasta el punto para manifestar de manera pacífica los acuerdos anteriores. Allí los taxistas hicieron valer el permiso con el que cuentan de un convenio que firmaron con Capufe y el patronato del camino vecinal que ha venido trabajando para tener este acceso de emergencia, e incluso dice que hubo ejidatarios que donaron terreno para tener este acceso. Tras el diálogo mostrarle el documento, dijo que se acordó que colocarán el resto del área que les comprende de carreteras, pero dejarán libre el acceso que ellos reclaman de entrada al municipio de Zaragoza. Esperan que esta situación del acceso se legalice para dar continuidad a un programa de señalización, y conscientes de que el camino conduce hacia una vía rápida de autopista, habrá de colocar los señalamientos, pero igual pidieron a sus compañeros conductores estar alerta, tanto el que entra como el que sale. Y será el próximo 11 de marzo cuando los feligreses de la diócesis de Coatzacoalcos, incluyendo con la parroquia San Nicolás de Bari del municipio de Nanchital, participen en la Marcha por la Vida el próximo domingo. El próximo 11 de marzo, feligreses de la diócesis de Coatzacoalcos participarán en la Marcha por la Vida, donde la parroquia San Nicolás de Bari del Nanchital también formará parte. El párroco de la ciudad, Héctor González Martínez, mencionó que será en la iglesia San Nicolás, donde se llevará a cabo el punto de reunión alrededor de las 3 de la tarde, para después viajar a Coatzacoalcos. Dijo que una vez que la mayor parte de la comunidad católica se encuentra en el punto acordado, se dará inicio al recorrido por la avenida Revolución hasta llegar al Parque Central Independencia. El propósito de esta marcha es seguir fortaleciendo la cultura a favor de la vida, la familia, la mujer y la paz, así abundó el padre. Además destacó que es la Comisión Diosesana de la Familia y Vida que está coordinando estas acciones, por lo que exhortó a la comunidad católica a asistir al punto de encuentro en Nanchital para poder participar en esta iniciativa. Cabe destacar que durante tres años esta marcha estuvo suspendida por motivos de la pandemia, por lo que este 2023 se reanuda esperando que haya mayor participación. ninguna de nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live de Liberal del Sur. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches.